Bueno, esta es mi abuela, se las presento. Mi abuela Iris. Casi todas las mujeres de mi familia empiezan el nombre con I. ¿Verdad, abuela? Sí. Iris, Isis, Ibis, Iliana, ¿verdad? Ilio. Ilio, todo el mundo es con I. Ay. Sí, sí. A la abuela le encanta estar haciendo cositas en la casa. Ay, sí. Ya les voy a enseñar a abuela haciendo una natilla. Claro. Mira, Muz, te está mirando el gatito. Sí, papá. Aquí está. Abueli, ¿no has hecho las natillitas esas ricas que tú hacías? Hace mal, no tengo matillas. Ay, vieja. No tengo matillas. Tengo que dártelas para que me hagas una matillita de las ricas. Ah, dale. Ten cuidado, no hagas ese peso. Deja eso así, abueli. Si yo hoy limpie, lo que el polvo entra por el aire. A ver, y el ventilador te está rodando la basura. ¿Verdad? Qué grande te queda en la chancleta de mi papá. Mira para qué es. Ay, no puedes luchar, abueli. Se me perdió abuela. Debe estar barriendo aquí delante de mi casa. A ver. Ahí está. Una abuela es como un ángel que te lleva bajo sus alas, te cuida tanto y te da cualquier cosa, lo que tú desees. Así son nuestras abuelitas. Yo amo mucho a la mía y estoy tan feliz de tenerla conmigo. Cuidemos mucho a nuestros abuelitos y no olvidemos que un día fuimos niños y ellos nos cuidaron incondicionalmente. Hagamos lo mismo con ellos y con mucho amor.